Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción patriajería Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día ¡Qué libertad, Salvador! Teletón, juntos todo es posible ¡Ya regresamos! Teletón, juntos todo es posible 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!